Ya estamos con Valentina Britos, ella es dramaturga y es directora de una obra de teatro que comenzará este sábado en Sala del Teatro Victoria y continuará durante seis funciones a las 21 horas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Triunfo Molecular es el nombre de la obra. Contame un poco el proceso porque, por lo que tengo entendido, tiene como varias disciplinas. Sí, Triunfo Molecular está compuesta por bastantes lenguajes que tienen que ver con las artistas que la han creado. Entonces es una articulación entre danza, teatro, entre música, el diseño también escenográfico y lumínico está, como en todas las piezas teatrales, muy presente, como en juego también con estos lenguajes porque está en movimiento. Entonces hay algo como que se va tejiendo ahí en ese entramado que hemos creado de todos los lenguajes que nos componen y que ha hecho, creo, como un lenguaje bastante propio y bastante particular. Una unión de todos para poder expresar lo que quieren arriba del escenario. Intentamos como que ninguno tenga jerarquía sobre el otro, digamos. ¿Hay una trama dentro de la obra? Hay una trama, es una obra que es una metáfora, me parece a mí, sobre la transición y sobre la transformación. Entonces creo que asistimos y tenemos la experiencia de ver cómo cada uno y cada una de los personajes se van transformando, hacen un cruce o varios cruces durante la obra. Entonces es como acompañar esos tránsitos y a la vez hay algo como de mucha suspensión de sentido o de evitarlo inesperado. Porque al ser una obra sobre la transición, esas transiciones también nos van llevando por diferentes lugares sin darnos cuenta, como sucede en los sueños, vamos como habitando diferentes lugares. Entonces hay algo que... Medio onírico. Medio onírico, sí, para mí tiene mucho de un lenguaje onírico y también que es en esa defragmentación aparente, digamos, como que pasa algo como de lo fragmentado, pero que después todas las piezas se van como uniendo. Y eso también tiene mucho que ver, me parece, a mí con la experiencia del público, ¿no? Como que nos interesa, me parece, como abrir la experiencia al viaje de cada persona con la obra. Ahora, el proceso de la dramaturgia fue en conjunto, hubo dramaturgia actoral, vos lo lideraste en un punto también, ¿cómo se fue dando? Yo escribí una obra y nuestra investigación primero la escribí y después convoqué a las artistas, que ahora son también las creadoras, y a partir de esa base de lo que yo había escrito, hicimos una investigación donde ellas también tienen muchísimo que ver en la dramaturgia. Lo que hicimos fue investigar sobre binomios, ¿no? Entonces, por eso también esta metáfora sobre la transición, como en dos conceptos que son opuestos, bueno, pararnos, la investigación se basó en pararnos en el signo que separa esos conceptos o esas ideas. Y desde ahí fuimos generando material, digamos, cada una de su lenguaje, que además las artistas también ya investigan en el cruce y en el borde del lenguaje, ¿no? Hay actrices que son músicas también o que cantan y que son de la danza. Entonces, ya ahí se fue como engrosando, digamos, y deconstruyendo todo ese texto primero que yo había hecho. Ahora, cuando hablas de binomios, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Cercano, lejano va por ahí? Por ejemplo, vida-muerte, sano-enfermo, cerca-lejos, pueden ser, bueno, disciplina más disciplina, tu mayor, no sé, normal-anormal. Fueron un montón de binomios sobre los que trabajamos. Y de ahí los vínculos, ¿no? Como que creo que lo que permite esta transformación es el encuentro vincular, que puede ser a través de la música, que puede ser a través de compartir un espacio. Son como personajes, consideraciones, les llamamos nosotras, que vienen de diferentes mundos y desde esos mundos se van generando puntos de encuentro y de fuga que van generando como un tránsito y una transformación que también es colectiva. Ahora, cuando hablas de transformación, obviamente que ahí mencionabas, ¿no? Está lo colectivo, lo que puede llegar a representar la sociedad y también la transformación que uno mismo hace a lo largo de su vida. ¿En qué te paraste vos para poder comenzar este proceso creativo? Y yo creo que hay algo de lo molecular, ¿no? Como que tiene mucho que ver, como desde la mínima unidad, como ir ampliando desde ahí. Creo que va un poco ahí. Y también que eso se alimenta desde afuera, ¿no? Hay algo que como que no hay separación. Claro, como que es muy difícil pensar en lo individual sin pensar en lo colectivo, porque en definitiva formamos parte de una sociedad o somos animales que viven en sociedad. Totalmente, creo que tiene mucho que ver con eso, con explorar ese límite y ese borde que tal vez, capaz sea bien líquido y bien transparente. Creo que ahí mismo está lo que hemos investigado. En cuanto a la puesta en escena, la escenografía, vestuarios, ¿con qué se va a encontrar la gente? Bueno, eso es lo que te contaba hace un rato, que fue como un proceso bien interesante y un poco costoso, porque teníamos que estar mucho, muy presentes todas las partes de la obra. La escenografía se mueve, todo tiene ruedas, prácticamente en la obra todo tiene ruedas, creo. Y entonces va como acompañando o generando estos... Todo el tiempo no, porque también tenemos algo que... Para que se generen las transformaciones también tiene que haber algo que sostenga, ¿no? Entonces, lo que hacen estas estructuras es irse moviendo y permitiendo, acompañando, generando las transformaciones. Y además tienen luces y además son manejadas por dos actrices y que se ven, ¿no? Como que lo que queríamos mostrar era un poco eso, como podemos mantener la ilusión de eso que se mueve y que suceden esos cambios y que igual esté a la vista, que hay alguien que lo está moviendo, que hay alguien que está con una perilla prendiendo una luz y que aún así igual funcione, digamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el trabajo? Y empezamos en julio del 2020 y estuvimos, bueno, y hasta ahora estamos. ¿2020? Sí. Ah, impresionante. Impresionante, sí. Pero pandemia por medio. Entonces, eso también fue y tiene mucho que ver con nuestro trabajo, me parece, ¿no? Es una obra sobre la pandemia, pero nos atraviesa muchísimo en el proceso creativo por la dificultad de encontrarnos, por la amenaza que también está en la obra, ¿no? Como esa amenaza a la desintegración. Y entonces también está ese perfume que, bueno, que por suerte pudimos lograrlo y esta es nuestra segunda temporada. O sea, estuvimos en octubre, tuvimos 10 funciones. ¿Y cómo fue el intercambio con la gente, con el público? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos tiene haciendo esta segunda temporada, ¿no? Como algo muy poderoso que sucedió ahí en ese intercambio y en esa construcción, como te decía, de lo que le pasaba a las personas cuando iban a ver la obra y lo que nos devolvían. Creo que eso fue una de las cosas que nos dan ganas de seguirla compartiendo. Es una obra para entender, es una obra para sentir, es una obra para ir sin ningún tipo de prejuicio y dejarse llevar. ¿Qué recomendación harías para quien está del otro lado y dice, me interesa, pero ¿por dónde va? Porque viste que es verdad que tú hablas de muchas cosas, a veces resulta como un poco abstracto todos los conceptos que estamos manejando y bueno, de repente justamente es esa la propuesta, ¿no? De que no haya nada muy definido y que cada uno con la experiencia de lo vivido arriba del escenario pueda transitar la obra como espectador. Está buenísimo lo que me decís porque hay algo que a veces usábamos nosotros que decíamos, no es entender, ¿no? Sino como que circula por otro lado, que sí, que es una experiencia y que tal vez hay cosas que se pueden como entender. Vemos a un personaje que se dedica a la programación, a otro que se dedica a la performance, vemos una presencia que, digo, hay cosas que nos pueden dar tranquilidad, decir, ah, esto lo entiendo. Sí, lo entiendo. Y también hay una invitación a la obra a salirnos de eso, como lo que hablábamos recién de lo onírico y poder entrar en una esfera que tiene más que ver con la entrega a la experiencia, ¿no? Como, creo que es eso, como entregarse a la experiencia y eso, abrirse a eso. Abrirse a eso. Que es linda. Pasamos por muchos lugares, pero creo que es una experiencia que vale la pena. Invita a la sonrisa, invita a lo emotivo. Sí, el humor es, para mí, tiene mucho que ver con nosotras y es fundamental en la obra. Entonces, creo que va por ahí. Y también transitamos otros estados. Invita a la sonrisa, para mí, invita a la emoción, invita a quedarse ahí pensando. Creo que va mucho en, es como te decía, en lo que pueda experimentar cada persona. Claro. ¿Cuántos artistas son en escena? Seis artistas en escena. Bien. ¿Y detrás el equipo? Y detrás somos, y como seis o siete más. O sea, como diez, doce personas que están vinculadas directamente con el espectáculo. Sí, catorce creo que somos en total. Bien. Hemos sido muchas, sí. Las entradas ya están a la venta en la boletería de la sala. ¿Cómo hace la gente para adquirirlas? Las entradas se pueden reservar previamente a triunfomolecular.com. No me acuerdo el celu. Bueno, pues se lo llaman en el Teatro Victoria o se meten por ahí. Sí, y en el Teatro Victoria, está bueno que reserven antes, pero en el Teatro Victoria, sí, es ahí. Bien. Bueno, triunfo molecular a partir entonces de este sábado, la segunda temporada, por seis funciones a las 21 horas. Un grupo de artistas que viene trabajando desde el 2020. Es un montón. Un montón para vivir una experiencia diferente, que eso también me parece que es atractivo, ¿no? Ir sin entender demasiado y dejarse llevar a lo que te ofrecen. ¿No? Gracias. Va por ahí. Muchas gracias por el tiempo y quedan todos invitados. Muchas gracias.